Podría haber sido un partido más, pero no fue así. 724 Noticias ha estado presente en este primer encuentro del FC Barcelona contra el Levante después de las declaraciones del presidente Josep María Bartomeu imputado en un delito de fraude fiscal en el fichaje de Neymar Junior. Esto podría haber afectado el rendimiento de los jugadores, pero tal como nos contestó su técnico, su entrenador, Luis Enrique, no fue así. Han ganado cinco goles a cero, un penalti, un fuera de juego y una llamada de atención a Lucas Alcaraz, entrenador del Levante, han sido los únicos hechos relevantes de este partido. Un partido sin grandes emociones, pero con una afición destacada también por su entrenador, muy emocionada. Esto contrarresta con el tenso clima que se respira en el cuerpo directivo. Arancha Escribano, en Barcelona, para 724 Noticias.